A fuerza de mirarte cada día, de oír tu voz, de sentir tu alegría, me enamoré de ti, me enamoré de ti, y ahora eres tú, la vida mía. A fuerza de contarte entre mis cosas, como una puntea diario a recordar, estás dentro de mí, vives dentro de mí, y ahora eres tú, la vida mía. Ya sabe la playa que tiene su mar, que es un romance de amor sin final, y yo me muero de duda al pensar que tú nunca me llegues a amar. A fuerza de mirarte cada día, de oír tu voz, de sentir tu alegría, me enamoré de ti, me enamoré de ti, y ahora eres tú, la vida mía. Ya sabe la playa que tiene su mar, que es un romance de amor sin final, y yo me muero de duda al pensar que tú nunca me llegues a amar. A fuerza de mirarte cada día, de oír tu voz, de sentir tu alegría, me enamoré de ti, me enamoré de ti, y ahora eres tú, la vida mía. La vida mía, la vida mía.